Yo quiero hablar de estadísticas también, ¿ves? Estadísticas que no son sospechosas tampoco de nada, pero bueno, las quiero leer. Aquí podemos ver el cuadro, un informe de la ONU, o sea, nada sospechoso en este sentido, que dice que el 84% de la trata de seres humanos se realiza con fines de explotación sexual. Es el 84%, ¿eh? Y dentro de este porcentaje, el 94% de las víctimas son mujeres y niñas. Entonces, obviamente, la prostitución atenta contra los derechos de la mujer y creo que es necesario oponerse a esto. Es una industria que lo que fomenta es la esclavitud, literalmente, con la trata. Por lo tanto, creo que no es coherente que gente, incluso ya cualquiera, pero gente que se dice revolucionaria, esté fomentando la industria de muerte, que es la prostitución y la legalización de esta. De hecho, viene desde la izquierda, es decir, la mayoría de organizaciones que suelen apoyar esto de forma violenta, aparte de los liberales, son precisamente organizaciones como poder.